No es fácil encontrar la mujer que resista la vida de un artista Ya con, ya con, son Will Muñoz Esta es la revolución, estamos clavos Sé que cualquiera se cansa de la vida de un artista Tú eres diferente, lo demostraste estando solita Tu valentía es muestra de tu firmeza Eres única, única Vaya donde vaya, siempre bendiciones me deseas tú Aunque no quieras que me vaya, tu apoyo siempre estará ahí Te quiero, baby No es fácil encontrar la mujer que resista la vida de un artista Tú fuiste la elegida, por eso te amo y te quiero mujer En la vida de un artista, siempre grande la lista De mujeres bonitas, pero ninguna como usted Y lo que admiro de ti cuando me escribe una fan Eso a ti te pone muy mal Pero lo sabes disimular, es que tú sabes que el trombre te respeta Y lo que admiro de ti cuando me escribe una fan Eso a ti te pone muy mal Pero lo sabes disimular, es que tú sabes que el trombre te respeta Tu valentía es muestra de tu firmeza Eres única, única Vaya donde vaya, siempre bendiciones me deseas tú Aunque no quieras que me vaya, tu apoyo siempre estará ahí Te quiero, baby No es fácil encontrar la mujer que resista la vida de un artista Tú fuiste la elegida, por eso te amo y te quiero mujer Esta es la revolución y se forma el peluque Dale play Tú sabes cómo es la vida de un artista, oye bebé Mami, tú tranquila que no estás sola Y a tu macho nadie se lo roba Tú sabes cómo es la vida de un artista, oye bebé Mami, tú tranquila que no estás sola Y a tu macho nadie se lo roba Y lo admiro de ti cuando me escribe una fan Eso a ti te pone muy mal Pero lo sabes disimular, es que tú sabes que el trombre te respeta Tú sabes cómo es la vida de un artista, oye bebé Mami, tú tranquila que no estás sola Y a tu macho nadie se lo roba Tú sabes cómo es la vida de un artista, oye bebé Mami, tú tranquila que no estás sola Y a tu macho nadie se lo roba No es fácil encontrar la mujer que resista La vida de un artista Tú fuiste la elegida, por eso te amo y te quiero mujer Ça a la vida de un artista, oye ben ¿No?